Vamos a tomar contacto con Martín Bevilacqua, es jugador de Centenario de San José de la Esquina. Por la liga interprovincial, Cafferatense enfrentaba a Centenario de San José de la Esquina, cuartos de final, para ya acceder a la etapa semifinal. Y ocurría esto que están viendo ustedes detrás mío. Por eso Martín, que es el jugador que estaba atendido en el campo de juego y que recibió el golpe de parte del jugador de Cafferatense, está para charlar con nosotros, para ver cómo fue la situación y cómo está actualmente. Martín, ¿cómo te va? Aquí Luis Ricosa, desde 12 a 14, ¿cómo andás? Hola Luis, buenas tardes. Acá, mejorando con el paso de los días. Qué locura, qué patada brutal cuando ya estaba expulsado, cuando ya se tenía que ir del terreno de juego. Contame primero cómo estás desde lo físico, si te pudiste recuperar rápidamente y cómo era el clima del partido para que termine esto en una acción como la que vimos recién. Bueno, la verdad que físicamente no tengo nada grave, ni fisura, ni quebradura de costilla. Solamente por el golpe me quedó un gran hematoma, que eso hace que me duela todo un poco. En el partido yo creo que el jugador podría haber sido expulsado tres jugadas anteriores a esa. Sí, pega dos trompadas a un compañero mío y el árbitro no sanciona nada y bueno, y después termina pasando lo que pasó. ¿Y ya venía con cruces con vos durante el partido? ¿Venían con alguna situación de conflicto o no? No, no, nada. Ni conmigo, ni ningún compañero mío con alguno de ellos. Solamente cuando lo expulsa reacciona de esa forma y todos quedamos sorprendidos. No esperábamos esa reacción de él. Martín, en ese momento, estamos viendo la imagen ahora, te empezás a tratar de recuperar, pero sentís un impacto fuerte o ya venías de una infracción. Sí, cuando me pegan con la patada me preguntan si yo podía seguir. La verdad que en el momento me molestaba mucho y más cuando me sentaron me costaba un poco respirar. Así que ahí decidieron llevarme al hospital acá del pueblo. Martín, ¿esta liga tiene características de violenta? ¿Se observan este tipo de acciones en otros partidos como este? Porque estamos viendo una patada que fue brutal. No es que todos los partidos, pero de vez en cuando surgen estas cosas. Así que nada, espero que la liga tome una buena medida acerca de lo que pasó, porque gracias a Dios no fue nada, pero podría ser algo muy grave. ¿Hubo algún pedido de disculpa, alguna comunicación de parte del club de Cafferatense hacia Centenario, del jugador hacia vos? Sí, apenas terminó el partido me comentaron varios dirigentes de Centenario que mucha gente de Cafferata se acercó a pedir la disculpa. También varios jugadores de ellos me mandaron a mí personalmente. Yo se la acepté, pero bueno, yo creo que eso no fue una buena manera. Y es más, fue más de mala leche que otra cosa. Sí. La última, ¿hay sanciones graves en esta liga cuando ocurren este tipo de cosas o las dejan pasar? Y te soy sincero, y la mayor de las veces la dejan pasar. Mirá vos. Por eso yo creo que este video se hizo viral, más que nada para que la liga tome decisiones más firmes acerca de lo que pasa cada partido. Claro. Martín, gracias por tu testimonio. Queríamos mostrar la imagen, pero también acompañar con tu palabra en esta edición de 12 a 14. Te mandamos un abrazo. Bueno. Y pronta recuperación. Muchas gracias y un abrazo grande para todos.